Resumen de noticias UNLAR Conferencia sobre patrimonio y proceso de despojos para hablar de políticas de identidad Que es particularmente como los patrimonios en realidad están funcionando como dinámicas de despojo Curso de metodología de la investigación para ascriptos Está dirigido a docentes ascriptos de todos los departamentos para aportar conocimientos básicos en el diseño de una investigación La UNLAR participó de las Jornadas Nacionales de Educación Bajo el lema Innovación, Educación y Futuro en las jornadas participaron importantes expositores nacionales Nosotros venimos hoy a proponer que pensar en la innovación es pensar en los territorios es pensar en la realidad institucional y es pensar también en dispositivos institucionales que den cuenta de cuáles son esos sujetos Este fue el resumen de noticias UNLAR